Música Bueno, nosotros como quechua ya no somos campesinos, ¿no? Nosotros sabemos que otros nos han puesto nombre de campesinos y eso ahora ya no es así, ya no somos campesinos. Música Nosotros ahora vemos a nuestras tierras como nuestro medio de vida. En nuestras tierras producimos, recogemos leña, criamos nuestro ganado, en nuestros pastizales, sacamos agua de nuestras montañas. Según a lo que yo entiendo, la tierra es nuestro medio de vivir. Por eso digo que a nosotros nos conviene saneamiento de tierras comunitarias de origen. Música También creemos que así organizados como tierras comunitarias de origen, en tierras que no tienen dueño, en tierras que no están habitadas, así organizados podemos entrar o podemos ocupar, pero solo divididos, no podemos entrar. Porque nosotros somos más quechua, hasta ahora nos ponemos nuestra ropa originaria, hablamos quechua, nosotros aquí hemos nacido y aquí somos. Por eso decimos que con las tierras comunitarias de origen nos vamos a documentar. Porque nosotros somos absolutos dueños de esta tierra, aquí vivimos. El sindicato no puede vivir con el ailio, pues hay un problema, se pelean por la tierra y los títulos ejecutoriales han entregado al ailio. A los que aquí vivían nomás tenían que entregar. Habían mentirosos en el ailio que decían que vivían aquí y no estaban bien lo que estaban haciendo. Se dieron cuenta, entonces han armado el sindicalismo y así han progresado, pero casi se muere el sindicalismo. Ahora estos residentes están yendo adelante. El sindicalismo es armado. Y ahora recién progresaron en Asmanta, Asmanta, casi un año por año ya había el sindicalismo. La organización del sindicalismo es un sindicalismo. Y ahora hay residentes, que hay sucrepe, que hay que irnos a la tierra. Así es, ya va a pasar. Como campesinos nosotros vamos a luchar, pues nosotros somos tiesa y tesitorio. Y orgánicamente, ¿qué somos nosotros? Y como a ellos, ¿qué son? Ellos como nosotros, igual no más son, con la misma sopa. Nosotros tiesa y tesitorio somos. Ellos están sobrepasando a nuestras autoridades. Ellos ya no más quieren manejar a Ziba. Ya están sobrepasándose. A nosotros, dentro de las comunidades, no nos avisan. No quieren informarnos sobre los aillus. Por eso nosotros no queremos escuchar sobre los aillus. Estas tierras no son tierras comunitarias de origen, porque son ex-haciendas, entonces no pertenecen a esta modalidad. Nosotros queremos títulos individuales, de esa forma para poder sanear, porque no nos conviene títulos comunitarios, porque por ejemplo no puedo dejar a mis hijos, a uno por lo menos, aunque no alcance a todos, pues no voy a poder dejar esa tierra si es de título comunitario y tiene que volver a la comunidad o tal vez al Estado. Y tal vez al Estado. Nosotros tenemos muchos problemas, especialmente con los concesionarios mineros. Igualmente con este río, que es el río Tulma, y de este otro lado con el río Kachi. Entonces nosotros hemos visto que en el río Tulma un solo concesionario trabaja. Ese concesionario no nos deja levantar ni una piedra de este río para realizar gaviones. De esta manera ustedes están viendo que ellos están sacando arena, piedra. Todo están sacando, y nosotros como comunidad no nos beneficiamos con nada. Ese beneficio no tenemos nosotros. Una sola persona se está beneficiando. Y como comunarios no hay beneficio para nosotros. El código minero a una sola persona está beneficiando. Y nosotros como comunidad estamos quedando atrás sin poder hacer nada. No hay desarrollo para nosotros. Cuando tengamos títulos también, no nos vamos a beneficiar con esos ríos. Porque el código minero no respeta los títulos ejecutoriales. La ley INRA dice de una manera, y el código de otra manera. Hay contradicciones en esas leyes. ¿De qué sirve que tengamos títulos? Más arriba y hacia abajo, en los lugares de Charcoma y San Juan, hay tierras con títulos. Pero sobre esas tierras hay concesionarios. Entonces, ¿qué vamos a discutir nosotros? Como organismo queremos que desaparezca la ley INRA y se modifique el código minero. Favoreciendo a las comunidades organizadas y no solo a una persona. La ley INRA es chincarinanta. Y al mismo tiempo el código minero modifica con nada. Pero favorece a las comunidades organizadas. Por el momento, por lo menos, anulacucho un código minero.